Que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti El artista de música vallenata Diego Daza, quien ha encontrado éxito en su reciente álbum A To Timbal, esta vez lanza el nuevo videoclip de una de las canciones incluidas en su trabajo musical, El Trabalenguas. Este video grabado en compañía de su acordeonero, Carlo Rueda, donde representa cada una de las líneas del sencillo de la autoría de Diego Daza junto al cabezolano. Ay, dime que tú sientes lo mismito que yo, estoy sintiendo, que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti, dice la canción. Que tú me pones a hacer locura, loco, loco, estoy por ti Como siempre, Diego Daza recibe el apoyo de cada uno de sus seguidores, quienes lo felicitan por su gran trabajo y dedicación en cada proyecto musical.